Señores, y hoy la cosa va de melena, de productos para el cabello. Hoy le traigo tres líneas que son aptas para todo tipo de cabello, pero si tú tienes el cabello seco, mi amor, es perfecto para ti. Y en primer lugar vamos a hablar de la marca Abuela. Yo les voy a hablar de la línea Nutri-Erich. Esta línea, señores, es apta para hidratar en profundidad nuestra melena. Y en su fórmula tiene ingredientes como el albaricoque, las vallas de goji, almendras, nueces. Es decir, que es una línea rica en vitaminas, minerales y péptidos. Y en segundo lugar vamos con la línea de Pro Longwear. Y esta línea lo que ofrece es un cabello más fuerte y con mejor calidad. Esta línea tiene una fórmula que es bastante revolucionaria porque tiene una combinación entre los fillers ASEA y los aminoácidos. El filler lo que hace es penetrar en las puntas y las espesa y las reaviva. Y los aminoácidos lo que hacen es revivar las puntas y aportar resistencia a la fibra. Y en tercer lugar les tengo la línea Bone Repair de L'Oreal El Vivo. Esto es una línea que resetea el pelo dañado y reconstruye en profundidad. Y la ñapa, señores, es el Wonder Water de L'Oreal El Vivo. Esto te deja el cabello suave y te lo deja sedoso. No te lo apelmaza y te deja una melena fabulosa. Así de simple. Así que cuéntame, ¿has usado alguno de estos productos? ¿Te gusta? Nos vemos en los comentarios. Adiós.